Nosotros estamos haciendo contacto con el doctor Alejandro Báez. Él es, fungió como vocero de la Comisión de Alto Nivel. Y los hemos invitado hoy al doctor Alejandro Báez, también como asesor en salud del presidente Danilo Medina y director ejecutivo del Comité de Emergencia y Gestión Sanitaria para el COVID. A propósito de la fase 3 y la negación de acceder a la misma, las razones técnicas y las motivaciones de carácter sanitario que ha asumido y que él fue vocero, repito. ¿Ya está con nosotros, Báez? Bueno, está su imagen. ¿Está el doctor ya? Sí, está ya abajo el doctor. Sí, estamos por aquí. Hola, ¿cómo está usted? Buenas tardes. Muy bien. Yo hasta ahí arriba. Muy bien, muy bien, muy bien. Buenas tardes. Sí, estamos aquí en el rumbo de la tarde. Y a propósito de la información ayer, que fue usted quien sirvió como vocero para esos fines, de no pasar a la fase 3. Sin embargo, ahora, antes el presidente había dicho que la fase 1 y la fase 2 fue un éxito. Como que vemos algo contraproducente. Explícanos eso, doctor Báez. Lo perdí ahí en el audio. ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? Sí, sí, claro, claro que sí. Estamos vía telefónica. ¿Usted no está en Zoom? Yo estoy en Zoom. Yo estoy en Zoom. Zoom está aquí en la pared. Bien, pero mantiene la... No, pero no. Es la imagen nada más. No está en Zoom. Le falta la cámara. Ahora sí. Ahora sí lo tenemos. Ahora sí. Ahora sí está con nosotros. No, comentábamos, doctor, a propósito de la alocución de ayer, de la que usted fungió como vocero. ¿Por qué no podemos pasar a la fase 3, si según palabras del presidente, recogida por los medios, la fase 1 y la fase 2 fue todo un éxito? Sí, y esa es una muy buena pregunta. Porque realmente ahora lo que estamos viendo es los resultados epidemiológicos de la fase 1. La ventana epidemiológica es una ventana de 14 días, donde al hacer la apertura, nosotros tenemos que tener un monitoreo preciso, una vigilancia precisa, y lo que hemos visto es que ha habido un aumento sutil. O sea, no crean que es un aumento que ha salido de la capacidad del sistema. El sistema de salud todavía está aguantando, se está fortaleciendo, y todo lo que estamos haciendo es para hacer intervenciones puntuales, preventivas, educación sobre todo, que es lo más importante. Hay un tema de educación ciudadana que nos falla. El ciudadano entendió desescalada, oyó desescalada y entendió, déjame quitarme la mascarilla y salí a la calle. Entonces, lo que estamos viendo realmente ahora es el impacto de la fase 1 de la desescalada, sobre todo en la localidad del Gran Santo Domingo y San Cristóbal. Entonces, han habido éxitos a nivel de control epidemiológico y a nivel de apertura económica, pero en una abundancia de cautela, tenemos que proceder entendiendo lo que los números, las tasas demuestran, y tenemos que hacer un aguante de esa fase 3 y hacer intervenciones donde estamos viendo aumento en la tasa de positividad y la letalidad, como el Gran Santo Domingo. Por favor. Señor, si lo que estamos viendo ahora son los resultados de la fase 1, ¿podríamos pensar entonces que cuando veamos próximamente los resultados de la fase 2, se mantenga una tendencia de aumento de los casos? ¿Eso qué podría implicar? ¿Frizarnos donde estamos en fase 2 o volver atrás a un cierre? Al final, todo depende del volumen, ¿verdad? Todo depende de lo que estemos viendo en cuanto a números. Yo entiendo que lo que estamos haciendo es, desde que iniciamos en el comité, lo que estamos trabajando es una actitud más proactiva que reactiva. Lo que estamos tratando de trabajar es modelaje predictivo de lo que son las tendencias de positividad y hacer intervenciones puntuales, inclusive no a nivel nacional, sino a nivel local. Ahora mismo coincidió que estos números se empezaron a visualizar en el área del Gran Santo Domingo, pero cabe bueno conversar que esta semana estamos haciendo una intervención sustancial, importante en el Gran Santo Domingo y el distrito, pero tenemos ya más de dos semanas haciendo intervenciones en los barrios, en los sectores, haciendo pruebas y teniendo un mejor pulso epidemiológico y estrategia preventiva en Santo Domingo. O sea que, al final, lo que yo creo es que en base a lo que ya se había hecho antes de la decisión de parar la fase 3 y las intervenciones que estamos haciendo ahora, es muy posible que podamos lograr un control y simplemente decidimos si pasar a fase 3 o quedarnos en la fase 2 hasta que exista un control mayor. Creo que lo que estamos haciendo es para no salir fuera de control, porque si se sale fuera de control, entonces ahí sí tenemos que hablar de cuarentenas y otras intervenciones que sería retroceder y no queremos retroceder. Por eso estamos trabajando de una forma proactiva. Las disposiciones se establecen en una semana de tiempo para ver si se revisan los resultados y volvemos a la... y pasamos a la fase 3. Pero uno se pregunta muchas cosas, tomando en cuenta que ya hubo intervenciones anteriores. Es decir, por rebrotes o por como se llame, hubo ya intervenciones de estos barrios precisamente y de otras zonas. No hay pruebas masivas en la República Dominicana, no las hemos tenido en ningún momento. No hay aislamiento estratégico de los portadores que no son sintomáticos o que son asintomáticos. No hay ningún control del cumplimiento de la población respecto de las medidas de distanciamiento social. Yo pienso que este es un factor fundamental. Entonces, uno se pregunta si una semana es suficiente para remontar todos estos arrastres que la reacción, digamos, oficial perdió en un primer momento. Sí, y sus puntos son buenos. El tema de la masificación de pruebas siempre ha sido una prioridad y se han hecho intervenciones y esfuerzos muy contundentes para aumentarlas. Podemos hablar de que del 20 de marzo a la fecha de hoy hemos aumentado 10 veces más el número de pruebas PCR hechas y estamos desplegando 5 laboratorios privados más, 3 a nivel del sector público y 20 máquinas rápidas PCR dentro del Sistema Nacional de Salud. O sea que ese tema de la masificación de pruebas se está trabajando y se va a seguir trabajando. Pero, ¿usted sabe qué bueno y interesante hablar? Con el aumento de pruebas viene una consecuencia que es importante comunicarla. Si yo hago 2.000 pruebas y tengo 500 positivos, es lo mismo que hacer 1.000 pruebas y tener 250 positivos. La tasa relativa de positividad es un 25%. Se está usando un poquito ese juego de números para crear preocupación. Y yo entiendo que ahora mismo lo que nosotros tenemos es que generar confianza. Generar confianza de lo que se está haciendo de por las razones correctas y de que realmente sí hemos visto un aumento sutil en número en el Gran Santo Domingo, en San Cristóbal. Estamos haciendo intervenciones para controlarlo, pero que mucho de ese aumento preocupante que la gente dice, mira, reportaron 600 casos, reportaron 500 casos. Eso tiene que ver con el número total de pruebas hechas y el porcentaje relativo. Pero la positividad sigue alta, doctor. La positividad sigue alta. Ha habido un 1% de aumento de la positividad. En las últimas semanas pasamos de un 19% a un 21%. Sí es alta, pero de nuevo no es el esquema preocupante de que pasamos de reportar 200 positivos a 500 y la gente cree que ha subido 2.5 veces el número. Eso no es lo que está pasando. Lo que está pasando es que hemos aumentado pruebas y la positividad aumenta el número de pruebas. Y además, y la apertura que me imagino que debe generar mayor contagio comunitario. Sí, y por eso estamos metidos, no ahora, de nuevo, hace varias semanas estamos metidos en los barrios trabajando en intervenciones. No solamente intervenciones de hacer pruebas, sino repartiendo insumos, mascarillas, equipo de limpieza. Sí, doctor, pero el distanciamiento sigue siendo un problema. Nosotros vemos de noche la gente en fiesta y en chelcha y los fines de semana como si no estuviera pasando nada. O sea, y el Estado... El malecón lleno. El malecón lleno, jugando domino y bebiendo cerveza. Bueno, eso es muy preocupante. Y déjeme quizá contestar un pedazo de la última pregunta y hablar un poquito de eso. Nosotros tenemos más de 4.500 camas de aislamiento, aislamiento, no hospitalario, en todo el territorio nacional, que lo maneja el Ministerio de Defensa y el J3. Son camas que están en muy buena condición, que se utilizan cuando es necesario. Ahora mismo se está utilizando un 10% de esas camas. Estamos habilitando camas de aislamiento para el Gran Santo Domingo y el distrito, precisamente con una colaboración público-privada y específicamente para aislar y cuidar a poblaciones vulnerables como son los mayores de 65 años, con comorbilidades. El tema social, fíjense que es un tema que hay que entender la dominicanidad, ¿verdad? El dominicano le dijimos desescalada y el dominicano entendió rumba. Entonces, eso es un problema. Y eso es un problema que... Y miren, yo no soy sociólogo, pero hemos hecho el esfuerzo de tener conversaciones con sociólogos de estos temas. Es un tema de educación ciudadana, es un tema de civismo, es un tema de que el dominicano tiene que entender que te estamos pidiendo que te cuides, que uses mascarilla, que te laves la mano, que mantengas distanciamiento físico. No es solamente por ti, sino es porque tú tienes que hacerlo para ayudar al otro. Es un elemento de solidaridad, es un elemento de un bien mayor común. Y ese es el mensaje. Ahora bien, dentro de los poderes atribuidos en este estado de emergencia, hay una serie de consecuencias a nivel de seguridad ciudadana, a nivel policial, que se van a ejecutar. Ya ustedes vieron que se está haciendo mandatorio y obligatorio el uso de mascarilla con consecuencia a nivel de acciones, a nivel policial, para los que no lo tengan. Hasta ahora lo que se han hecho es simplemente detenciones de tres horas y luego se le entrega mascarilla a las personas que no la llevan. Pero es un tema. Y es un tema de que la gente tiene que entender que es por un bien mayor y simplemente los justos no deben de pagar por los pecadores porque a una gente no le dé la gana de ponerse una mascarilla. Ese es un tema que hay que comunicarlo y hay que ejecutarlo. Bien, Papa, finalmente. Bien, doctor. Usted hablando, pone claro una cuestión. Una idea es su programa de la comisión y su eficiencia y otra es como la gente la percibe. Aquí hay reserva con casi todo lo que en el Estado se monopoliza. Su comisión debió ser parte de un esfuerzo de convergencia de todos los sectores que pueden aprovecharse para participar en esto. Y entonces rompería la duda. Ustedes son un sector particularmente escogido para tratar un problema general. Y ahí está el desafío de que las dudas... Bueno, esos números son reales. ¿Qué va a aparecer? ¿Por qué no está el 2? ¿Qué ustedes creen de reformular esa comisión porque sea representativa de la diversidad que debe estar ahí? Esa idea es fantástica. Y nosotros... Miren, yo soy nuevo en este tema de gobierno. Y de por sí venimos con ideas frescas, ideas apolíticas, sin colores, que simplemente lo que tratamos es hacer lo correcto. Número uno, por todo lo dominicano, por la salud de los dominicanos. Y número dos, entender la difícil dinámica política que estamos viviendo ahora. Estamos en un periodo electoral. Estamos en un periodo... Pero no se entiende como un Feri Iglesia, que es una autoridad en el continente, no está en esa comisión. Yo no lo puedo entender. O un Clemente Terrer. Se entiende. Feri Iglesia está en la comisión del Ministerio de Salud Pública. Él es co-co del bi del su del último. Y nosotros... Pero dentro de esa reestructuración, quiero decirle, nosotros tenemos... La articulación público-privada es importantísima. Nosotros colaboramos con todas las sociedades profesionales. Quiero decirle, nosotros... Yo personalmente me quedé esperando una reunión con el colegio médico que no se dio. Pero tomamos la decisión de que el colegio médico tenía sus agendas y lo que ellos querían ejecutar a nivel estratégico como un colegio médico. Pero eso no me descartaba a mí la posibilidad de colaborar con las sociedades profesionales especializadas. Y hemos colaborado muy de cerca... Y hemos colaborado muy de cerca con la sociedad de infectología, de neumología, de medicina crítica. Lo otro que quería mencionar con ese tema de colaboración, si me deja cabo mi punto, es lo de la integración de lo que llamamos comisiones empresariales. Nosotros hemos desarrollado comisiones empresariales locales en Puerto Plata, en Santiago, en Provincia Duarte, en Santo Domingo. Y hemos trabajado con esos gremios porque entendemos de que todos tenemos que ser parte de las soluciones. Y sí, hay que mencionar, nosotros tenemos esquemas de lo que llamamos embajadores. Nosotros tenemos bioéticos como el doctor Suazo y la doctora Arbaje, que trabajan con nosotros como expertos en bioética. Nosotros tenemos el doctor Héctor Guerrero Heredia, como nuestro embajador de salud mental. Y yo creo que ese es el mejor testamento de que nosotros no estamos en temas políticos ni temas de banderajes ni temas de colores. No, no, no. Usted no, doctor. Y tenemos el doctor Pedro Ureña. Pedro Ureña es nuestro embajador de prevención. No, sí, el trabajo usted no va en temas políticos, eso está claro que no. No, y el trabajo lo queremos seguir. Hay gente en la comisión que tiene sus agendas también. Leila, firme. Yo sé que usted está ocupado, así que una última duda que tengo hace días. Cuando un contagiado quiere confirmar que se recuperó o le requieren dos pruebas, ¿verdad? Dos negativos. Sí. Cuando esas personas se hacen pruebas y se reporta, evidentemente, en el laboratorio, el laboratorio le manda a su salud pública, en los datos de la salud pública de la cantidad de pruebas realizadas, ¿se incluyen esas que le hacen a contagiados para ver si ya están negativos? Sí. Son tres de paso, no son dos. Esa segmentación nosotros la manejamos. Déjeme decirle algo, hay un tema de data que maneja el Ministerio de Salud Pública y que reporta el Ministro Sánchez todos los días y que, honestamente, yo tengo que respetar y hasta cierto punto admirar la dedicación con que el Ministro Sánchez ha abordado esto. Y eso hay que decirlo. ¿Quién le facilita esa información al Ministro? La Dirección General de Epidemiología. Pero déjeme decirle, yo, nosotros tenemos un esfuerzo de lo que llamamos Centro de Fusión de Inteligencia Epidemiológica que se sienta en el C5I del Ministerio de Defensa, donde tenemos los reportes de todas las pruebas PCR que se hacen a nivel nacional y las pruebas rápidas también. Y nosotros hacemos un esfuerzo, fíjense si la transparencia y el consenso es tan importante para nosotros, que el esfuerzo se hace semanal con la OPS, con la CDC, con el Servicio Nacional de Salud, con el Ministerio de Salud Pública, con el Ministerio de Defensa y con nuestro comité. Nosotros hacemos ejercicio de análisis de data y visualización de data, donde vemos diferentes ángulos de lo que la data está demostrando y las predicciones basadas en la data. Y la segmentación de casos repetidos, porque también hay que entender, hay personas que no bastan con la 3, que se quieren hacer 4 y se quieren hacer 5. La respuesta corta es que los reportes de PCR es el reporte total de PCR hechas, pero hay una segmentación de individuos que también está asociada y que también se analiza. Bien, doctor, gracias. 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 Sabemos que usted está ocupado y que tiene otra actividad en este momento. Solo le iba a decir, la Dirección General de Emergencia pasó al Servicio Nacional de Salud. ¿Tiene que ver con esto? Por decreto, pasar la emergencia al Servicio de Salud. Sí, rápidamente. Ustedes saben que la descentralización y la definición de lo que es la operatividad del sistema y lo que es el organismo rector, eso es parte de la reforma de salud que se presentó desde el año 2007. El Servicio Nacional de Salud tiene menos de dos años, pero hay una serie de elementos operacionales como el servicio de emergencia y lo mismo de hemoterapia, el banco de sangre. Por ejemplo, el banco de sangre. Bueno, parecen dos militerios. Sí, son elementos operacionales que caen dentro del Servicio Nacional de Salud de forma hasta a nivel legal. Gracias, doctor. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes, gracias por la oportunidad. Siempre aquí a sus órdenes. El doctor Alejandro Valles ha conversado con nosotros sobre temas de interés y de la actualidad a propósito del coronavirus y la tercera fase que no cedió a Jena. Gracias.